caballero te habla jay alvarez bienvenido a mi nuevo canal de reconstruye jay reconstruye en este vídeo les voy a compartir los otros decir uno de mis vídeos que hice el año pasado este carro lo compre en el marzo 2018 y les quiero compartir mi experiencia de comprar en la subasta este es un 2005 nissan altima cuando lo agarre tenía 159 mil millas creo lo compre sin saber que habían cobros por ejemplo yo pagué mi último ver juez de 800 dólares que es lo máximo que yo estaba dispuesto a pagar y después de taxis y los cargos que ellos los ponen para casi los 400 dólares no nomás en eso pero lo pague para que lo enviaran donde estaba yo que bueno otros 100 dólares solo para que la grúa me lo traerá a mi casa porque no es llegar legal para manejarlo así porque tiene el título de salvage voy a hacer otros vídeos compartiendo las partes que hice este es el soporte central es el que tiene los focos el radiador el easy y la defensa como pueden ver ahí el foco está todo destruido porque le pegaron el gol le pegaron el golpe fue de enfrente del lado del chofer con ver ahí el reenforce bar que está todo doblado también eso eso lo reemplace porque si no no es reemplazo el momento pone la defensa no iba a quedar bien y van a quedar a muchos muchos espacios de entre lo que la defensa y los focos de enfrente y pues no quería nada de eso quería hacer un buen trabajo y también cambiar ahí la en la caja donde va el filtro del aire y aquí pueden ver también que un unibody está un poquito doblado pero él es aquel lo que estaba doblado ahí ahí está el reenforcement que reemplace y les quiero compartir que el soporte central y el reenforcement bar los compré en el jonque el que se llama you pull it porque hablé como tres diferentes lugares para comprar las partes nuevas y salían más de 100 dólares cada parte soy va a gastar 200 dólares en el soporte central y el reenforcement bar y los compré en el jonque me salieron como 85 dólares de las dos partes comenten abajo dejenme saber dónde compran ustedes sus partes también es que no compartir que en internet cuando ponen subir lo malo que tiene el copa que no pueden ver los detallitos como este foco que pueden ver que está quebrado ahí y esa fue mi culpa porque no puse atención pero lo que debería haber ido a verlo en persona so les voy a enseñar ahorita el progreso que lleva ahorita este que es el bomber o la defensa y este es creo que dicen guardafango alguien correctenme abajo de y déjenme saber cómo se pronuncia el fender aquí están los cobros ya quebrados en partes y el precio total que pagué el año pasado como pueden ver ahí en marzo sólo que mi última apuesta y luego lo que cobran ellos como pueden ver ahí mi impuesta fue de 800 dólares el cobro fue 295 y luego por usar la aplicación o una internet fueron 39 dólares y luego el gate es para que ellos lo saquen de su yarda 59 dólares y luego en último es el tax que es 94 dólares como pueden ver ahí que el total fue 1.287 con 17 centavos so es mejor que vayan a la subasta en persona pongan su apuesto en persona porque no les cobran lo que es los 39 dólares aquí es mi cuartito que lo convertí en pintura para pintar como pueden ver ahí hasta el fender y el bumper y voy a hacer otro vídeo explicando lo que yo hice porque yo sin saber era pintura perla y no sabía que era de tres diferentes vasos que es su base el color y luego se les echa un transparente con las perlas para que le dé ese efecto de perlas y luego es el último es el tercero que es el clear coat que es el transparente que lo protege todo y le da el brillo voy a hacer un vídeo como lo hice como agarrar ese efecto y ese color déjenme saber quién piensan ustedes qué piensan ustedes si quieren ver más vídeos como estos comenten abajo haré un vídeo que es lo que se necesita para comprar en el copart en la subasta donde yo compré este carrito y también voy a hacer otros vídeos ya cuando está armado y como esa pintura como mezcla la pintura y déjenme saber quién piensan ustedes dale like comparte y déjenme saber qué carros si han comprado en el copart que carros han comprado ustedes y que juega sus experiencias los veo para el próximo vídeo caballeros déjenme saber qué piensan